Y recordarle también que todos los viernes entrevistamos, queremos entrevistar a emprendedores, a pequeñas empresas que tienen una historia que contar justamente para conocer cuál es la realidad cotidiana de estas 5 millones de unidades económicas. Y este viernes estaremos hablando con varios de ellos. Comienzo por Miguel Eduardo Martínez Salazar, él es director de Grupo Caleido. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy buen día. Oye, pues muy contento de platicar contigo. Cuéntanos cómo, tú tienes un concepto bien interesante de restaurante, pero también de juegos. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Qué haces en Grupo Caleido? Exactamente. Sí, pues, mira, Caleido se dedica principalmente al segmento restaurantero. Damos consultorías a negocios, en marketing y pues también en la parte de desarrollo de alimentos y bebidas. Desde recetas hasta pues toda la parte operativa y de cumplimiento de norma, ¿no? Y de ahí, pues, decidimos abrir o emprender también nuestros casos de éxito. Porque, pues, dicen por ahí cómo le vas a dar consultoría a los emprendedores si no tienes tus propios casos de éxito. Entonces, abrimos un grupo de restaurantes. Tenemos una cocina italiana, es una cadena de restaurantes. Ya tenemos tres unidades abiertas. Y, pues, también una taquería, comida mexicana en la Ciudad de México. Ya tenemos dos unidades abiertas. Y The Pop Game Store, que es justamente el concepto que mencionas. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Cuál es el nombre de ese último? The Pop Game Store, que es, pues, una taberna de juegos. Es básicamente una tienda de juegos con taberna ahí abierta para todos los adultos y chicos. Oye, entonces, en los de comida mexicana ahí no hay juegos y en los de italiana tampoco. Solo es en esta taberna. Exactamente, sí, no. Bottega Napolé y Taco Jotl son conceptos tradicionales de cocina. Un restaurante de comida italiana y una taquería como conocemos todas. Obviamente con su estilo particular cada una de estas cocinas. Pero The Pop sí tiene, pues, esta parte del hobby y de la parte del ñoñismo. Claro. Oye, yéndome a la parte tradicional, digamos, ¿cómo ha sido estos últimos años? Sobre todo porque, pues, estoy seguro te habrán incrementado los insumos como a todos, ¿no? El precio de los alimentos se disparó. Y ahí tienes que tomar la difícil decisión en trasladar al cliente a costa de reducir probablemente el volumen o no aumentar y tratar de reducir el margen o hacer más pequeños los platos, ¿no? Que eso me ha tocado experimentarlo como consumidor. ¿Cuál ha sido tu estrategia frente a eso? Sí, pues, como bien comentas, complicado es, pues, esta línea entre si mantener una calidad en el producto y, pues, sacrificar a veces un poco el margen para poder mantener, como bien comentas, la estructura de un platillo sin afectar al cliente es bien complicado, ¿no? Sí, actualmente la inflación está bastante difícil y, pues, cosas cotidianas o productos cotidianos como los limones a nosotros nos impactan mucho, ¿no? Entonces, pues, siempre tratamos de buscar la manera en que podamos mantener esta calidad, pero definitivamente no hemos tenido de otra más que subir también un poquito los precios. Oye, y en la parte no tan tradicional que es la de los juegos, ¿qué juegos, qué tipo de juegos tienes en la taberna y qué tipo de alimentos o cómo ocurre? Es al estilo casino en donde te venden cocteles, te relajas, apuestas más, etcétera. Acá no es de apuestas, obviamente, porque se requiere una licencia, pero ¿qué juegos son los que tienes y cómo ocurre? No, es solamente lúdico, es dedicado... Pues, hay de todo tipo de juegos. Tenemos de tarjetas coleccionables e intercambiables, que son los juegos de TSG, como Pokémon, que de hecho tengo aquí atrásito algunas muestras de, pues, el juego de cartas coleccionadas de Pokémon o Magic, pero también tenemos juegos para toda la familia. De hecho, no tiene costo ir a jugar ahí con nosotros. Puedes aprender el juego de mesa que más te guste o el que más te llame la atención. Y, pues, ahí en el restaurante, pues, tenemos espacio amplio para que toda la familia se siente, aprendan a jugar y, pues, pasen un buen rato, ¿no? Nosotros hacemos como el equivalente, que es más o menos como ir al cine y, pues, todavía más barato, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo funciona esa parte? Porque supongo yo que el juego es... La verdad es que desconozco, pero dura mucho, dura poco y mientras van consumiendo y eso es buena idea. O lo haces por amor al juego, porque claramente tú sí eres un jugador de primera. ¿Cómo funciona? Sí, pues, mira, hay todo tipo de juegos de mesa. La verdad es que yo también no sabía mucho del segmento hasta que entré a Depo y me sorprendí, me llevé una grata sorpresa. Hay juegos para toda la familia y de todo tipo de tiempos y pasatiempos. Hay juegos rápidos en donde cada partida puede jugar 10 minutos y que son incluso hasta de destreza mental, de agilidad, de convivir un poquito con la familia, que también siento que esta parte se ha perdido mucho, ¿no? De repente ya nos cuesta mucho trabajo convivir con nuestros hijos o pasar tiempo de calidad, sobre todo cuando están en esta etapa ya de la adolescencia, no encontramos qué hacer con ellos. Y fíjate que los juegos de mesa es algo bastante bonito para compartir con ellos. Y pues ahí, desde el juego de mesa que te puede llevar 5 o 6 horas una partida hasta el que tiene 10 minutos, hay juegos históricos que tienen un tema enfocado a contarte una historia que sucedió en el planeta como documental. Y hay otros juegos que son más casuales y que son dinámicas bastante interesantes en donde la idea es reírnos, disfrutar con la familia, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué te llevó a ser empresario en vez de irte a trabajar a una empresa? ¿Cómo fue eso? Pues la locura, la locura yo creo. Exacto. No, pues fíjate que trabajé mucho tiempo en el sistema financiero, trabajé para Bancomer y Santander y ellos tienen unos esquemas de incentivos y motivación bastante agresivos. Entonces, pues ellos me enseñaron todo lo que sé ahora y pues conociendo a muchos clientes, ¿no? Cuando yo trabajaba para Bancomer, atendía a clientes que tenían sus propias empresas, que tenían sus propios restaurantes y pues yo creo que de ahí me surgió el amor a poner mi propio restaurante y pues ahora ya son varios. No, pues qué bien. La verdad es que qué gusto platicar contigo, Miguel, y sobre todo pues que vas explorando nuevos conceptos y además pues no solo eso, sobreviviendo, porque vino la pandemia y tener restaurantes en el contexto 2020-2021 no habrá sido sencillo y bueno, pues eso requiere mucha persistencia, resistencia y todo lo demás y sobre todo generar empleos, ¿no? Que eso también es bien importante para un país como este. Miguel, se me acaba el tiempo pero te agradezco mucho la entrevista y mucho éxito. Gracias a ti, Rodrigo, por darnos el espacio y pues saluda todo a tu auditorio. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Miguel Eduardo Martínez Salazar, director de Grupo Caleido. Recordarle que nos puede escribir para que esté aquí en el programa. El correo es emprendedoresrodpak, así como lo escucha, rodpak de Rodrigo Pacheco, emprendedoresrodpak arroba gmail punto com. Mándenos un correo y espero escucharlo por aquí en estos micrófonos pronto.